¿Dónde está la carrera? ¿En el baño? Ah, yo pude ver esa foto de la fiel ¿Eh? No, no, joder, chico, está haciendo eso, ¿no? Esas mujeres bellas, las mujeres bellas no hacen eso Oye, muchas gracias por estar con vosotras esta noche Ságanes Y muchas gracias, Johnny Caribe, Jem and Johnny, baby I love you guys, estoy celebrando mi cumpleaños En el día de hoy Yo, 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 everybody on the set of lines Fue a la brigada El amigo que me está grabando How you doing, Sweeney, say, yo Oye, bien, yo voy a dar Yo voy a dar algo de FB, por el FB está jodido Voy a dar a ver, parece que jeje Sunshine, come over here Sunshine No? Oye, te quiero dar las gracias Aunque anoche tuviste muchacha aquí I still love you, god damn it You wanna put me in a spot like that, daddy? You wanna put me in a spot like that, daddy? Yo, we brothers We brothers I love you too ¿Quieres decir algo? Yo siempre he querido de Ságan y Lerex Desde el 2004 Y, Wisin y Adel Tienen que dar las gracias Que ellos se separaron por un tiempo Porque si no Ságan y Lerex Fuera lo máximo Como vosotros Un aplauso Un aplauso Gracias, muchas gracias Felicidades, papá Gracias al sol De una burla Que está cumpliendo 25 años hoy 25 al revés Está bueno en ese Está revés Y ya, diablo Ok, él va a hablar de una enfermera Yo te digo Yo no voy a enfermera Porque yo sé que aquí hay muchas mujeres lindas Renato O sea Melisimas Suertesísimas Melisas Melisas Que son delisimas Todas las que te crees Intimas Intimas Amiga Atrevidísimas Atrevidísimas Intimisimas Yo lo dije mal Yo lo dije mal Tranquilo Mi gente Tú sabes que es un rival Pero nada Quiero que todas las mujeres me digan Aaaaah Quiero que todos los dos te contesten Un poco o fin Un poco o fin Quiero que todos los dos te contesten En el real Y Lo siento En el real Quiero que todos los dos m quiénes Te contesten Quiero que los dos m innates Mucho